Agradecemos a nuestros amigos de México en el arte por el apoyo que hemos tenido en esta obra Oír aullar una vez a los locos, el José Alberto Gallardo. Los esperamos, tenemos funciones hasta el 6 de marzo, los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en un teatro. Estamos en Nuevo León número 46, Colonia Condesa, frente al Parque Español. Los esperamos. Jessica Sandoval. Francisco Rubio. José Alberto Gallardo. Dice mi mujer y no ella, su colaboradora, se aceptó por apoyarlo. ¿Por qué me dices así? ¿Cómo? ¿Amor? Bueno, porque te amo. Deberíamos cocinar. Deberíamos. Deberíamos salir a pensar. Vean. Nuestra administración ha sido señalada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales como responsable de esas desapariciones. Y muchos de esos asesinatos, los más, fuera de esas estadísticas. ¡Señores!